Las obras de los tres emperadores, los héroes Yu y Shun, los siete señores de la guerra, Liu Pei y su famoso estratega Kung Ming, todos los emperadores de las dinastías pasadas, no son nada ahora, replicó Sun Yuan Chen. ¿Qué han dejado que fuera duradero? Los tesoros de los emperadores superan con mucho a los nuestros, pero finalmente se convirtieron en polvo. Las cosas materiales no son permanentes. ¿Por qué habríamos de preocuparnos tanto de lo que les pueda suceder? Aunque las cosas materiales no sean permanentes, replicó Mashu riendo de buena gana, al menos otros tienen hijos, que mantengan la línea familiar. En cuanto a nosotros, estamos verdaderamente vacíos de todo. No estamos verdaderamente vacíos, pues para que uno esté verdaderamente vacío debe encontrar la fuente del auténtico desapego, contestó Sun Yuan Chen. Si pensamos que por tener descendientes nuestra existencia será permanente, solo tenemos que fijarnos en el emperador Wen de la dinastía Zhou. Se dice que tuvo cien hijos. ¿Cuántas personas has conocido que lleven el nombre de su familia? O piensa en otras familias grandes y famosas de la antigüedad. Muchos no tienen descendientes que visiten sus tumbas. Mira los campos de enterramiento. Numerosas tumbas están desatendidas. Aunque tuviéramos hijos e hijas, no sabríamos lo que sucederá después de que muramos. ¿Por qué preocuparnos de cosas que no podemos ver ni saber? Tú y yo hemos vivido años felices. Somos ricos, pero solo podemos comer mucho un día y dormir mucho por la noche. Cuando dormimos nos olvidamos de que estamos durmiendo. Las riquezas y la fortuna no pueden comprarnos la liberación de la muerte. Todos moriremos un día, los ricos al igual que los pobres. Deberíamos hacer un uso mejor de los años que nos quedan, siguió diciendo Sun Yuan Chen. En lugar de preocuparnos por lo que pueda suceder después de nuestra muerte, deberíamos buscar un maestro que nos condujera al camino de la inmortalidad, para que nuestro espíritu se liberara de la esfera terrenal.